Música Lo primero que pienso es el leyes Nunca hemos sido de su interés Tranza Corso Gobierno Al sistema hay que hacerlo incluyente Necesitamos tener acceso a los derechos de la identidad como cualquier ciudadano y cualquier ciudadano No poder irnos a la calle y poder identificarme como usted La expulsión de nuestra hija por tener dos padres o una familia aparental de su escuela No hay ninguna fobia, hay que tenerle miedo Siento que el miedo viene de ellos hacia nosotros La gente teme lo que no entiende Es momento de que nos hablamos para que lo entiendan Saber que si decido formar una familia, tener una pareja Estoy en marcha de la ley, estoy destruida, yo no tengo derecho a trabajar Porque los hijos se protegen, pero un hijo gay se sobreprotege aún más Que se me hubiera derecho a trabajar y a existir Porque no tengo una identidad de no, no existo Le diría que bajo el principio de otra persona Ordené al registro civil casar a las parejas del mismo sexo Bajo la misma figura jurídica que el resto de las parejas en este estado Yo ya soy el seguro Buenas tardes En Nuevo León, desde hace décadas, existen registros hemerográficos Y en los medios de comunicación en general Que dan cuenta de la discriminación, estigmatización, persecución y asesinato Motivados por el odio hacia los integrantes y las integrantes de la comunidad Létrica, gay, bisexual, transexual, transgénero y travesti, LGBT El otro, la diferencia, es lo que propicia que cientos de personas pertenecientes a este colectivo Sean sujetos del mandato y señalamiento cotidiano Que se ve reflejado en la escuela, el trabajo, áreas del esparcimiento Y señaladamente por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno Muchos de los casos de discriminación reportados Se centran en la disparidad del trato a las parejas del mismo sexo En comparación con las parejas heterosexuales Traduciéndose en intimidación, extorsión O arresto injustificado Por parte de la autoridad municipal y colectiva Que aluden a la ambigüedad de que se comete una falta A la norma reclamitaria de moral y buenas condiciones Ese mismo trato discriminatorio que agudiza Cuando a quien arrestan es una mujer transexual O a la que catalogan como sexo servidor Suscribiendo además un trato aleatorio A su integridad física en las celdas Para ningún homosexual, lesbiana o persona transexual Es extraño el trato dispensado en la zona comercial Morelos y Clasidano en el centro de Monterrey Ahí la autoridad municipal y los comerciantes de la zona No los quieren ni a ellos ni a los cordeceros Porque hacen el entorno Razón suficiente para arrestados y condignados Faltas a la moral y buenas costumbres Lo mismo se repite en parques fundidoras En las diferentes plazas públicas y comerciales De la zona metropolitana de Monterrey Ser diferente a la población heterosexual Un tipo de riesgo, pero también un trato diferenciado Que se traduce en desigualdades y estigmatización Hacia los y las integrantes de la comunidad LGBT Además de la posibilidad de ser expulsado de la familia Se sumen al trato en el trabajo, en la escuela Y como ya se dijo anteriormente, en los espacios públicos Creando con ello una sensación de ciudadanos incompletos Ya que si bien cumplen con todas sus obligaciones legales No reciben lo mismo en cuanto a derechos En los últimos años y a raíz de las reformas A los códigos civiles en el Distrito Federal de Coahuila Así como a las reformas constitucionales en derechos humanos Los y las integrantes de la comunidad LGBT de Nuevo León Han podido acceder al reconocimiento de su derecho Contraer matrimonio y la adopción de infantes Pero solo si se desplazan a esas dos entidades federales O bien mediante un juicio de amparo para hacerlo en nuestro Estado Además, hasta antes de que bajo el principio Y por persona pudieran inscribirse en el IMSS ISE o Infonavit Tuvieron que recurrir también a la vía judicial para hacerlo Es importante comentar que el Ejecutivo del Estado A partir de 2014 Y sin modificación alguna al Código Civil de Nuevo León Aplicó el principio pro persona Para que los hijos de las parejas del mismo sexo en nuestra entidad Fueran inscritos en el registro civil Como hijos de dicha pareja Con ello, nuestro Estado se convierte En el primero en el país En establecer ese reconocimiento Sin mediar o educación al Código Civil local Un ejemplo de Un ejemplo más de mi tolerancia La diferencia Se dio el caso de una familia no paretal Cuyahíno fue expulsado de un colegio particular Situación que derivó un indigio pediátrico ilegal Que culminó con la sanción económica A la institución educativa Por parte de la Secretaría de Educación Política del Estado Que aún se cumple, por cierto La condena social Y el ingreso de la menor a otros incluyentes En marzo de este año En la Ciudad de México Hubo otra gran reforma del Código Civil Con la cual las personas transexuales Pobres y mujeres Pueden acceder a su derecho a la identidad genérica Y con la cual Hacerse de toda la documentación inicial Para que no se sienten Que se vivan y en cerca de él Con esa llama El Instituto Federal Por lo que la población transexual Indica a todos los lados La alimentación inicial Que no todos o todas Hacen en que se encuentra En la Constitución del Código Civil De ahí Que se hace necesaria Una reforma de acuerdos En el Estado Que permita el requisito identitario Para ellos y ellas Hablando de IH Es un tema que toca Transversal Muchos temas La IH La condición Que se hace una persona Con un trabajo de ativos Homosexual O heterosexual Si vive Su posibilidad De que no disfrute De todas sus capacidades Y alcanzarán En su condición Ya sea Que esta La haya sido manifestada O bien Únicamente O bien Se le destruya Por un análisis Que ni siquiera A la sector Inicial Es espinalizado Y por lo tanto No hay en cuenta Trabajo O bien Es señalado En la escuela O por la sociedad En general De ahí Que la función De la obesidad Debe reforzarse En diseñar Este organismo Como un líder No unir En su conformación En la actualidad Están dejadas Las razas Hacia los bares Y discotecas Donde Codió la comunidad LGBT En la llamada A su operación Convo Conformadas Por la policía Estatal Ambulancias Y medios de comunicación De los años 80 y 90 O Los amagos De clausura A negocios Por actividades Cundurales De la comunidad LGBT Por parte De la autoridad Municipal Región Montana En el año 2001 Pero persisten De manera Soterrada Los arrestos Injustificados Y las extorsiones Por parte De la autoridad De sus términos En ese gobierno Como un caso Eclemático En el año 2013 Cuando un operativo Simulado Por un agente Ministerio De la ciudad Y con un perro Con la autoridad Municipal De Monterrey Allegaron Una discoteca Y detuvieron Sin poder A discusión De ninguna autoridad A 72 personas A quienes Se corregionaron Y golpearon Dejando Por su condición De ser diferente Al resto De la población Interosexual Pero una sociedad Que se prodefine Como negrática No puede Subir de sus planes A futuro A hombres Y mujeres Homosexuales Lesbianas Bisexuales Transexuales Transmujeres Y travestis Hacerlo Deligadamente Es marginarlos Y marginar A las del desarrollo Social Y dejarles Una ciudadanía Plena A este amplio Sector De la población En la que bien Pudieran estar Nuestros amigos Más cercanos Nuestros padres Nuestros hermanos Hijos Sobrinos Miertos Seres humanos Que son Con su orientación Sexual Son relegados A una sociedad A una sociedad Privada Por ello El colectivo LLGBT En el marco De las elecciones De Nuevo León Y colaboración Para la voluntad Libre de Derecho Y el foro social De Nuevo León Así Como de las propuestas Recapadas De los mismos Interlantes De nuestra comunidad Es representados Nuestra agenda LLGBT Con el propósito Que quienes Aspiran Un cargo De elección Popular Y en el ámbito De sus respectivas Competencias Se comprometan En los asuntos Fusuales Que nos interesa El colectivo Una vez Se fijen Los trazos De discusión Y aplicación En sus términos Yo también Puedo Perfecto Buenas tardes Bienvenidos a la reunión Con el campeonato De su gente De FEDERI Hoy 17 de mayo De 2015 Estamos siendo Efectivos Y partícipes De un año De su Con el propósito Hoy la comunidad De FEDERI Enrecarremos A quienes Conviendan Por la gubernatura Del Estado A nuestra gente Y también A los que Conviendan Por alcaldías Y las personas Sociales Y federales Esto es aquello Que se debe tomar En cuenta Para lograr Darle la vuelta A la discriminación La marginación Y la exclusión Aquella La que históricamente Hemos parecido Que tomamos parte La cantidad De los candidatos Del gobierno Del Estado Convistados En los pasados De los ciudadanos Posteriormente Hemos invitado A candidatos Y candidatas De la compañía Nuestro A la cantidad De la compañía Sospera Y de Guadaluz Y candidatos Y candidatas A las organizaciones Locales Y federales Buscando La representación De los partidos Políticos Las candidatas Independientes Y el tema A continuación Tenemos la bienvenida A las y los candidatos Que aceptaron La invitación Le voy a felicitar A la venta De que por Economía de tiempo Nos aprobamos al final Si no No vamos a hacer De aquí Si hay alguna Que suerte A que les voy a anticipar Licenciado Humberto González Esma Candidato A la revolución Del Estado Por el CRE A la alcaldía A la alcaldía Monterrey Está presente Valente Vázquez Flores Fernando Ábrego Por Morena Por la alcaldía San Pedro La alcaldía Independiente Lorena Canavá A la alcaldía Saludna Con el PT Una ley Estrada Que le da A la alcaldía Diputados locales Tenemos presente A Jesús Ángel Cancún Por el PRD A la alcaldía A la alcaldía A la alcaldía Con el movimiento Ciudadano A la alcaldía Cristina Valdez Por Morena A la alcaldía Por el verde A la alcaldía Por el movimiento Ciudadano A la alcaldía Por el movimiento Ciudadano A las diputaciones A las diputaciones Generales Tenemos presente A Nadia Lorena Garza Bravo A las diputaciones Del movimiento Ciudadano Y José Ángel Más De la alcaldía Bueno Lamentamos la ausencia La compañera Bienvenida Nos necesitamos la ausencia De Ivonne Álvarez De Jaime Rodríguez De Felipe De Fernando De Jesús María De José Con su ausencia Queda claro Que las dominianas Los gays Los bisexuales Los blancos Y los intersexuales No somos de su interés Ni como votantes Ni como ciudadanos Que probablemente Hacemos conocer A los humanos Gracias A todos Nos seguiremos dirigiendo A todos los invitados A todos ustedes A pesar De algunos Que no están siendo parte De este evento Porque no Como parte De los diferentes Bienvenidos A ser parte No va a permitir Hacer un paréntesis Para plantear los temas Para el sociólogo francés Alain Curin Al contrario De las sociedades Su identidad Reposa en las elecciones De clase En las sociedades Donde la identidad social Se construye Mediante Reimundaciones diversas Los actores sociales Están dispersos Y no descansan Únicamente Son a la base De una sociedad Clasista Tradicional Bajo estas condiciones Cada acto social Es responsable De su propia Unidad Incluso responsable De su propia Representación En el plan De la vida Los colectólogos Casi Meier Han señalado En numerosas Ocasiones Que los partidos Políticos No representan La diversidad De los grupos Sociales Y por ende Las demandas Sociales No son articuladas Ante el modo El público En consecuencia Las sociedades Encuentran Diferentes Mecanismos Para hacerlo Entre el mismo Con los movimientos Sociales Para la Existencia Los movimientos Sociales Apelan A valores Y principios Intuversales Como la Echortar La igualdad Los derechos Obedoces La justicia La solidaridad Entre otros Y solo será Movimiento Social Cuando su aspecto De aquí Está enfrentada En los valores Y principios En este sentido Los movimientos Sociales Y la democracia Son conceptos Sociales Ya que ambos Se apelan A los mismos Valores Y principios De ahí Un sistema Democrático Debe reconocer La existencia De demandas Sociales Que buscan Ser identificadas A través De los movimientos Sociales Para que el sistema Mantenha Sus redes Y de Que los A continuación Escucharemos Los llamables Y propuestas De los hombres Y mujeres Que conforman A la sociedad En el género De ellos Es decir Los diálogos Gays De sexuales Transgéneros Ensexuales Traves Y no son Intersexuales Posteriormente Los candidatos A la programatura Del estado Que se encuentran Presentes Tendrán el uso De la palabra Para terminar Con el auditorio Y reflexiones Y no lo desean Sus favor Todos los participantes Tendrán el uso El micrófono Hasta Por tres minutos ¿Les acertamos? Cedo la palabra A Sol Castro Y a David Zambrano Quienes nos compartirán Un baño De la realidad De los grandes Y gays Así como Las propuestas De estas poblaciones Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A mujer lesbiana Miembro de una comunidad activa Organizada Y en pleno crecimiento Quiero dejar constancia De algunas necesidades Y propuestas Primero Que las paredes De mujeres Somos como cualquier otra Conformada Por un hombre Y una mujer Nosotras Como ellos También deseamos Formar una familia Y criar A nuestros hijos E hijas Las familias Lesbomaternales Son tan familias Como las de ustedes Como la familia Entreosexual En la que crecimos Todos los que hoy Haremos uso De este micrófono A alguno O a alguno De ustedes Les tocará El privilegio Y la responsabilidad De conducir El rumbo De mi voleón A los siguientes Tres o seis años El Estado En el que aspira Gobernar De proteger A todas las familias Debe garantizar De manera efectiva La protección De derechos A los hijos E hijas De dos mamás O dos papás De madres Y padres solteros Tanto como A los hijos De parejas Intersexuales Pues como Lo ha señalado La Suprema Corte de Justicia De la Nación La protección Constitucional De la familia No obedece A un modelo O una estructura Específica Al tratarse De un concepto Social y dinámico Y si el matrimonio De personas Del mismo sexo No violenta La constitución Es insostenible Es insostenible Que dichas Parejas Puedan accesar A la institución Del matrimonio Pero no A conformar Una familia La familia Debe ser protegida En todas Las formas En que se integren Máximo Que ello incide Definitivamente En la protección De los derechos De la niñez Como es Ser dentro De una familia Y no ser discriminado O visto En condiciones De desventaja Según El tipo De familia Que se trata Adicional a esto El sistema De salud Pública Estatal Debe apoyar La reproducción Asistida Y la subrogación Como alternativas Para la conformación De nuestras familias Y de tantas Otras familias Entroparentales Segundo La creación De una oficina Para la atención De la comunidad LGBT Que preste Atención Multidisciplinaria Dirigida A atender Las necesidades Específicas De nuestra comunidad Y brindar Asesoría Psicológica Atención De trabajo Y gestión Social Apoyo A familiares Y atención Legal Esta oficina Debe contarlo Programas especiales Para atender Y apoyar A la juventud LGBT Que encuentra La discriminación Y rechazo De sus familias Con motivos De su orientación Sexual E identidad De género O identidad De género También se debe Exigir Al Congreso Del Estado Como una acción Especificando Especificando Claramente Lo que las fuerzas De seguridad Pública Deberán entender Como faltas A la mora Dentro de las cuales Por ningún motivo Podrán ser incluidas Las demostraciones Públicas De afecto Entre personas Del mismo sexo Proponemos La creación De un observatorio De medios Para la detección Y modificación De conductas Fóricas Contra la población LGBT Este observatorio Deberá estar Integrado Por organizaciones De la sociedad Civil Que trabajan En temas De género Derechos humanos Y diversidad Sexual Es urgente La creación Y implementación De campañas De medios De comunicación Donde se informe A la población Sobre las necesidades De los grupos En situación De vulnerabilidad Para comentar La aceptación Y el respeto Debemos arrancar El machismo Y la misoginia Que condena A las mujeres Que no estamos Dentro del esquema Y entender Que la vida Va a pasar Más allá De la género Que hay Muchas gracias Hola El primer paso Es entender Que la población LGBTI Es un grupo Vulnerable E históricamente Discriminado Y excluido De las políticas Públicas Por ende Es necesario Diseñar E implementar Políticas Públicas Incluyentes Y llevadas Asegurso En Nuevo León En Nuevo León Vamos a jugar Número 10 Por entidad Federativa Sin cantidad De diagnósticos Del virus Del VIH Reportados Entre 1983 Y 2014 En el estado Hay más de 5 mil Personas Que viven Con el virus Del VIH SIDA El 87% De los De diagnósticos Son hombres Y de esos Más de la mitad Son HSH O hombres Que tienen Sexo Con otros Hombres Es importante Señalar Que esta Categoría De HSH Engloba No nada más A la comunidad LGBTI Sino que además Hay una clasificación Médica Discriminatoria Que Incluye A hombres Que tienen Sexo Con otros Hombres Que no están Construidos Contra En la identidad O de la Categoría En el Por tanto No sienten Que El 35% De las Personas Que se atienden Tienen El apego Suficiente A su Tratamiento De Retroviral Como para No transmitir El virus Por cada Uno De los Que no Están En Tratamiento Pueden Transmitir El virus 4 Personas Aproximadamente De no Utilizar De manera De Entonces Por esto Es necesario Que Tengamos Aproximadamente En la Detección En el Seguimiento De Estas Personas Y De Estos Pacientes Por lo Tanto Se Infunda Entre los Prestadores De Servicios De Salud Tanto Públicos O Privados Las Guías Manuales Y Ligamentos Para La Atención De Personas Que Viven Del VIH Publicadas Por el Centro Nacional Por la Prevención Y Control Del VIH Y El Sida Además De Divulgar Que Sean Aplicadas De Manera Corregida Y Protegidos Derechos Humanos Que Se Realicen Campañas De Prevención De VIH Permanentes Para Toda La Población Y Otras Más Divulguidas Específicamente A Hombres Gays A La Población Trans Y Los Hombres Que Tienen Sexo Con Los Hombres Con El Objetivo De Detectar De Manera Temprana El Cuatro Que Se Distribuya De Manera Tranquita La Vacuna De Patrizar La Vacuna De Papino Humano Y De Cito Megal Virus Para Las Personas Que Viven Con El Virus del VIH Que Se Diseñe Y Comen Práctica Un Sistema De Monitorio Para Medir La Cantidad Y La Calidad De La Tensión Integral Y Entrega De Medicamentos A Las Personas Que Viven Con Del VIH Que Se Realiza La Prueba Del Genotipo Y Del Genotipo Del Virus Del VIH Para Un Tratamiento Efectivo Para Las Personas Que Viven Del VIH La Administración Pública Es Responsable De Crear Revoluciones Necesarias Para La Justicia Y La Igualdad Social Ustedes Los Aspirantes De La Gobernadora Del Gracias 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 Luego También Ya que Enrique Es el Conor Cantidad Para La Comunidad De Comunidad De Comunidad 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 ¡Bravo! Por el contrario, establecemos relaciones homosexuales o lésbica, no podemos acceder a este derecho. Con lo cual ya ha demostrado que esta exclusión está fuera de toda razón jurídica, pues somos exactamente las mismas personas con y sin acceso a nuestros derechos. El artículo 146 del Código Civil del Estado señala que el matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer para procurar su ayuda mutua y guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida humana. El artículo 291.is refiere sobre los discriminantes del Estado. En un Estado liberal como el mexicano, fundamentado en ley, en el que por mandato constitucional los derechos fundamentales y los mecanismos de la garantía de los mismos le corresponden a todas las personas en el que las autoridades tienen el mandato de interpretar e implicar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, en el que se contempla el derecho fundamental a no ser discriminados por preferencias sexuales. En un país de leyes, en el que el marrón y la mujer somos iguales ante la ley, en este mismo país, todo en Coahuila y la Ciudad de México, entre los que establecemos sexuales somos iguales ante la ley. En el resto del país y en Nuevo León, hay instrucción jurídica y estigmatización de la ley para la comunidad del ejército. Basta de prejuicios distanzados de razones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un redonde sus juicios de amparo, ha establecido que la igualdad se desprende de la naturaleza del fiebre humano y es inseparable de la dignidad humana de la persona. Por lo cual, ningún grupo social debe ser tratado con privilegios sobre otros. También ha señalado que las leyes, en su parte valorativa, transmiten mensajes y que, de ser discriminantes, estarán estigmatizando a los grupos sociales situados debajo de los hombres que sí son privilegiados. Esto es lo que ocurre con la comunidad del ejército del ejército al no tener acceso a la figura jurídica del patrimonio civil. Sobre lo cual, también la Suprema Corte ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no y, en su caso, ha decidido unirse con una persona, ya sea de su sexo o de diferente sexo y que ambas uniones constituyen una comunidad de vida a partir de lazos afectivos, sexuales y de solidaridad de los hijos con una vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo. De ahí que no exista ninguna razón fundada para tratarlos de manera desigual. De mismo modo, ha señalado que es discriminante privar a las parejas del mismo sexo de gozar de los beneficios que trae consigo las estructuras jurídicas del matrimonio civil y el comunitario, a los beneficios expresivos y a los materiales, ya que esto aumenta considerablemente la calidad de vida de las personas y que vincular al matrimonio con la finalidad de procreación es sobreinclusivo porque quedan comprendidas las parejas heterosexuales que no acceden al matrimonio civil con la finalidad de procrear o que por diversas razones no lo hacen. Argumentan que el matrimonio es un sacramento es utilizar documentos religiosos en el marco de un estado de laito, que por definición separa lo que es de Dios y lo que es de César. Ustedes, las y los funcionarios, están a cargo de los asuntos del Estado, es decir, de los asuntos del César, y han actuado con el mandatio constitucional y la ética pública. En este sentido, ustedes como autoridades están obligados a respetar y garantizar todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad. Concretamente solicitamos al Congreso del Estado de Nuevo León que reformen los artículos 147 y el 291 del Código Civil para que el matrimonio civil y el culminato sean la unión legítima de dos personas. Al futuro gobernador o gobernadoras, que bajo el principio pro persona, instruye a la dirección del registro civil atender las solicitudes de matrimonio de las personas de las parejas del mismo sexo, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales, y en el caso de cumplir con los requisitos de las casas. Debo repetir que, primero, proponer y emitir una figura política distinta y no del matrimonio civil para identificar a las uniones legítimas entre personas del mismo sexo será igualmente contrario a los derechos humanos. que estamos hablando de una figura política y no del tratamiento. Vivimos en un estado de la época. La comunidad en frente y estamos abiertamente solicitando que se reforme el Código Civil para que nuestro derecho al matrimonio civil sea reconocido en las casas. Los derechos humanos, como el acceso al matrimonio con sus derechos y obligaciones, no se someten a consulta pública, ni tampoco opinión y mucho menos a votación. No se puede permanecer neutral ante una exclusión jurídica, ante la discriminación y la marginación. A continuación, Silvia López y Patricio Chillas nos presentarán las principales ganancias y propuestas de las personas trans. Hola, mi nombre es Silvia López, soy mujer y soy transsexual. Un espacio como este, un diálogo con el que estamos iniciando, es fundamental para consolidar una sociedad verdaderamente influyente y democrática en la que todas y todos estamos en su camino. Para lograrlo es indispensable sensibilizar a las instituciones y a la sociedad. México suscribió en el 2008 la Declaración sobre Habilitación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas. Esta declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la extrusión, la estigmatización, la violencia y el acoso. Prejuicio basado en la orientación sexual y el acoso. También condena a los asesinados, las exilusiones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la aplicación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. Para determinar con la discriminación, la exclusión y la estigmatización, pedimos que el Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León diseñe e imparta cursos sobre discriminación, sobre los distintos tipos de fobias, por preferencia e identidad de género y sobre derechos humanos. Que el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública estatal incluya el concepto de no discriminación o preferencias sexuales e identidad de género y el concepto de inclusión. Implementar programas de capacitación continua para las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad. crear programas de evaluación que permitan monitorear la formación de los funcionarios por parte de los servidores. Para evitar los arrestos arbitrarios, la violencia y el acoso por orientación sexual e identidad de género. Se debe crear un programa de capacitación y protocolos de actuación para las policías y cuerpos de seguridad destinados a eliminar el acoso que sufren las personas LGBT y en particular las mujeres trans. Se deben crear e implementar programas de sensibilización para los prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados e ir erradicando los protocolos patologizantes que hoy en día siguen siendo y existiendo que vulneran la dignidad de las personas trans. De igual manera, se debe educar y sensibilizar a las madres y padres de niñas y niños trans, así como al personal docente de instituciones públicas y privadas. Erradicar los perjuicios discriminantes que la acera de la autoestima y marcar de tu vida a las y los menores trans. Además, se debe crear un observatorio ciudadano para crímenes de ociofobia y fobia, homofobia, letrofobia y transfobia, crímenes que por lo general no se denuncian. Las instancias de seguridad pública del Estado deben participar proactivamente y comprometerse e investigar estos crímenes. Sin un diablo entre ustedes y nosotras no sabrán jamás abordar la realidad de mujeres y hombres trans. Ustedes y nosotras tenemos mucho que aprender. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Patricio Siguillas. Soy un hombre transexual. Todos los días me veo a respeto y soy tan común como cualquier otro ciudadano. Y veo uno mismo que tú. A un hombre. Las personas LGBTI que no nos han tratado sobre respeto. Según usted, a mi manera, la prestación de servicios, tanto públicos como privados. Se debe, debe ser la vida y no es eso. De ahí la importancia de promover el respeto a la diversidad de las empresas, establecimientos y empresas y servicios agrícolas. Como restaurantes, pares, centros comerciales y de nuevo. Para evitar la discriminación que enfrentamos en la diversidad sexual, y en particular en el último grano. Mientras no sea la regla, se deben establecer mecanismos accesibles para el cambio de quejas y sensaciones de estos casos. Los hombres y mujeres nacen. Me enfrentamos con frecuencia prejuicios y imaginación por parte del personal del sector salud, tanto en el privado y público. Debemos ser atendidos por personal capacitado y sensibilizado por nuestra realidad. Merecemos tratos dignos de respeto. Quienes ustedes se encabecen la administración pública en los próximos seis años, deben asegurar que se garantice el acceso a la población trans a servicios de salud pública integrales manejados por expertos en el trato médico con este sector de la evaluación. Además, el sector salud no se va a proveer el tratamiento quirúrgico y original, y el acompañamiento psicológico necesario en la transición de sexo y género. En dicho proceso, las personas trans vivimos tremendas dificultades para obtener empleo. La falta de una identidad legal concordante con nuestra identidad sexo-conómica se suman a los prejuicios que nacen de la falta de educación ética y sensibilización en materia de diversidad sexual. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento político y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, a su vez de pertenencia a un Estado, a un territorio, a una sociedad y a una familia. Condición necesaria para preservar la dignidad e individualidad y colectiva de las personas. La Organización de las Naciones Unidas resalta el derecho a la identidad a nombre a la nacionalidad como el umbral para garantizar la realización de todos los demás derechos. Por este motivo, se debe modificar el Código Civil del Estado para garantizar el cambio de identidad sexogenérica de la población trans. De igual manera, en el Registro Civil del Estado se debe reconocer cuando dicho que no se ha realizado una distinta federal, con esto ustedes estarán protegiendo nuestros derechos laborales y el derecho humano a tener una identidad, un nombre y una nacionalidad. Facilitar dicho proceso legal nos permitirá vivir con la misma identidad que nos pertenece, aun si no coincidiera con nuestro sexo violento. ¿Cómo me debes enfrentar? Tratando por tu agresa humana, porque es lo que soy, una persona con cualquier otro y con los mismos derechos humanos. Gracias. 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 Ahora sube la palabra a Pepe y Álex, quienes han formado a las familias como parentes. y que son de nombre de los niños, los niños son amigos. Gracias. 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 Buenas noches a todos y a todas, por cuestión de Luz de ICA, que me estará esposo de este lado. Somos Pepe y Álex, yo soy Álex y Luis Pepe. Nos casamos en el Distrito Federal hace algunos años. Es nuestro único matrimonio y criamos con amor a una hija maravillosa de nombre Alejandra Somos una familia con dos padres, es decir, una familia homoparente Hoy, señores candidatos y señora candidata, hablemos de familias y de derechos Hablemos de los derechos que nos merecemos como familia homoparental Simple, son los mismos derechos de cualquier familia heterosexual Son los mismos derechos que ustedes gozan con las mismas obligaciones que supone un núcleo familiar Para nosotros como para ustedes, nuestra familia y nuestra hija son lo más importante y lo más valioso que tenemos en la vida Porque somos seres humanos, somos mexicanos, pagamos impuestos Y nos protege el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Así como un sinnúmero de tratados internacionales en materia de derechos humanos Y que el Estado mexicano no va a suscribir Que ustedes como funcionarios están obligados a observar sin prejuicios ni posturas personales Últimamente, la pregunta obligada a todos los candidatos es sobre sus hábitos de lectura No es el caso, nosotros no les pedimos una lista de tres libros que les haya cambiado la vida Nosotros les pedimos que lean y se apeguen a la constitución mexicana A la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos No a la Biblia ni a la literatura clásica Es hora que dejen de fingir, saber las razones por las que Dios o la naturaleza nos crearon El matrimonio civil igualitario e igualdad de derechos para familias o parentales y lesbo maternales Es cuestión de derechos, no de opinión, ni de consulta y mucho menos de votación Les pedimos una ley estatal contra la discriminación Para que Alejandro, como todos los hijos de familias como parentales y lesbo maternales Tengan las mismas oportunidades que sus hijos e hijas La educación que los padres y las madres pueden pagar a nuestros hijos Se ve truncada por la situación marital de sus padres y madres Nos es muy difícil inscribirnos en un colegio privado Porque nuestro matrimonio es considerado como falta a la moral Por los padres de familia y directores de los colegios Sin embargo, algunos de ellos van en su tercer divorcio Y esto no es motivo para discriminar ni excluir a sus hijos e hijas del derecho a la educación En cambio, nosotros, que solo nos hemos casado una vez Somos indecentes Y es la razón suficiente para negarle este derecho a Alejandro Y a los hijos de dos padres o dos madres No necesito decirles que su candidatura es una entrevista de trabajo Y solo uno de ustedes llegará después Los invito a que rompan la sentencia Y dejen a un lado, dejen un legado respetable Sea en el gobernador o la gobernadora de los derechos humanos ¡Derechos iguales, lesbianas, homosexuales! ¡Derechos iguales, lesbianas, homosexuales! Gracias a mí, gracias por la porra. Finalmente les presento a Miriam Muñoz, madre de ella, un joven malonés que se identifica a sí mismo como ella. Gracias a la venida. Muy buenas noches a todos. Las lesbianas, los gays y los bisexuales, las personas trans e intersexuales, son los hijos y las hijas de alguien. Las marimachas, los codos y las vestidas también son los hijos y las hijas de alguien. Cuando mi hijo me dijo que es gay, lo primero que sentí fue un miedo profundo. A que los discriminaran, a que los mataran de los derechos, que los vaginaran, que los destruyeran, son los atratados. Le tuve miedo a todas las ofensas e insultos, le tuve miedo a la policía, a los maestros, a el Estado, a las autoridades, a la gente. Le tuve miedo a la violencia de una sociedad que no entiende y que por la gente le tuve miedo a la violencia de una sociedad que no entiende. No acepto a mí que no puede explicarse. Por el contrario, yo necesito explicar el amor que siente por vivir por ver, así como tampoco necesito explicar el amor que siente por vivir por ver. Así como tampoco necesito explicar el amor que siente por vivir por ver entre las personas. Como cualquier mamás, como cualquier mamás, no podría considerar si las tienen amigos, sean amables de un hijo o hija. En el que es un regalo de la vida porque nos invitan a presentar con sus beneficios, a poner el tranquilo de los abusados, el deber ser. Yo creo que lo que entendemos como normal, con ello viene un regalo más esperado, la libertad de amar sin categorías, sin condiciones, sin pretextos. Nuestros hijos e hijas tienen el derecho a conquistar sus planterías, tienen el derecho a formar una familia, a crear a sus hijos y a trabajar, a ser exitosos y ser amados. Como las padres de Ángeles dicen que yo también quiero ser abuela porque su hijo de la familia será un gran padre. Y es todo porque hoy ya es un buen hijo, un buen hermano y un buen ciudadano. Entonces, nuestros hijos e hijos son ciudadanos de primera clase, con todas las obligaciones y responsabilidades que conlleva el ejercicio supremo de sus derechos y su ciudadanía. Tanto como los conocimos sus hijos en el que está quedando. Señora candidata, bueno, por favor. Nosotros también lloramos igual a los hijos e hijas. Nuestros se tienen el de odio con compromiso sexual. Nos lloramos cuando haces por el suicidio porque la ansiedad y la desinviación los asfixia. Lloramos igual a los hijos e hijas. Sufrir con mejor las mujeres. Porque sufrir con mejor las mujeres. Porque sufrir con mejor las mujeres. Porque los agentes y los médicos. Porque los agrede la policía. Porque los padres de los hombres públicos. Nos hablan de los momentos que están recibiendo. Porque los aportan. Y la autoridad esa que ustedes quieren representar por los siguientes seis años, se calla la boca. Pasa la tirada. Y sí, señores. No pasa nada. Enseñen a las instituciones a respetar a nuestros hijos e hijas. Enseñen a los ciudadanos a respetar a todos los ciudadanos. Reformas digitales de educación básica para incluir temas relacionados con la diversidad sexual. Y de qué lejos. Traten el tema de lo que es algo natural. Generen programas de salud para investigar y combatir la depresión, la ansiedad y el suicidio de individuo al colectivo MGMTI. Soliciten al Congreso del Estado que modifique el rollo civil para que nuestros hijos e hijas tengan acceso al patrimonio civil, el mismo, al que ustedes y nosotros tuvimos acceso en su derecho. Son nuestros hijos, nuestras hijas, así tan normales como sus hermanas, sus hermanos. Son nuestro orgullo. Porque son hombres y mujeres valientes. Porque son seres humanos que como ustedes y como sus hijos, así de simple, así de sencillo. Te invito a reflexionar. ¿Qué pasaría si tu hijo o hija te dijera que es bien? ¿Ledial? ¿Bisexual? ¿O grande? ¿Qué pasaría si tuvieras un hombre intersector? ¿Seguirías cuidándolos y protegiéndolos? ¿Pero agradecería el amor como que haría su forma de verlos? ¿Estarías de acuerdo en que sus hijos o hijas no tuvieran una identidad, un hombre, un trabajo, un familia? ¿Qué es lo que es diferente de ti? ¿Cómo lo explicarías a tu hijo o a tu hija que tú habías votado en contra de sus derechos humanos? ¿Qué has mantenido posiciones políticas que lo discriminan? ¿Qué estás de acuerdo en que lo ha de ser solo por verse diferente? ¿Cómo explicarías tu influencia? ¿Cómo podrías sostener la candidata para este jefe, que es un servidor público democrático cuando haces todo lo contrario? ¿Te atreverías a pedirle su voto a cambio de discriminación, de la dignidad, de la dignidad o de la indiferencia? Buenas tardes. Aplausos Gracias. 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 absolutamente a todas nuestras comunidades, independientemente de sus padres que eres ideológico o de picos. Por ningún motivo, obviamente que por ningún motivo, podemos permitir que exista o que se institúe la posibilidad de una discriminación por cualquier motivo de hilo religioso y hilo literario, ideológico, doctrinario y menos aún de la diversidad. Todo es absolutamente aceptable, porque a final de cuentas quienes integran las comunidades son el conjunto de todos los caras y todos los seres humanos en los que merecen todo el mundo. Yo reconozco en lo personal, a nombre de mi partido y por la responsabilidad que tenemos con la candidatura que estamos presentando, todos y cada grupo que reconozco de los muy interesantes propuestas que aquí hemos escuchado. Todas merecen respuestas, todas debemos de analizarlas y debemos de ponerlas bajo el criterio del Poder Legislativo para que en función de su organización, en función de su validez, en función de que es una proclama que en vez de respetar los derechos humanos, nosotros con mucho gusto. Elabore una propuesta, una iniciativa que contemple todos los diversos aspectos que aquí estamos escuchando. De parte nuestra, el profesional también el tirense para que el presidente de la Iglesia 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 de los Santos. le damos la bienvenida ahora a Puerto Francia muchas gracias por ver muchas gracias 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 y gracias 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 gracias